Queremos agradecerles a todos por estar aquí esta noche Estamos muy emocionados de regresar Y pues bueno, este recinto que nos ha regalado tantos momentos tan bonitos Tantas emociones, tantos gritos, tantas cosas tan padres Y pues estamos muy emocionados de volver de esta manera Pues sí, como ya vieron en nuestras redes sociales, en las redes del Recodo Ya está confirmada la primera fecha Que esperemos que sea la primera de muchas Tenemos que ir viendo y ir planeando Porque ambos tenemos una agenda bastante apretada Gracias a Dios, esto es 2024, hay muchísimo trabajo Pero la verdad es que estamos muy contentos Yo lo decía en las redes sociales Está padrísimo que las bandas nos estemos uniendo de esa manera Creo que para empezar, pues la música urbana nos puso el ejemplo De que la unión hace la fuerza La música urbana haciendo unión han llegado a todos los rincones del mundo Y yo creo que la música sinaloense puede hacer eso y mucho más Porque la verdad es que para empezar La banda es un conjunto de instrumentos muy completos Que se pueden hacer todo tipo de ritmos Lo hemos visto en Arrolladora Hemos hecho vallenatos, hemos hecho todo tipo de cumbias a diferentes ritmos Hemos hecho boleros, rancheras, baladas Hemos hecho de todo un poquito Bueno, hasta hicimos hasta reggaetón Con niñas de siempre y todas esas Hicimos bachata con entre besos y besos Apenas que va a salir algo próximamente Que seguramente les va a gustar Una canción que se llama también de las recientes De Muri Merazé Que lo metimos en el rollo como estilo Como tipo de lincón un poquito Y pues bueno, es lo bonito de la música sinaloense Que se pueden mezclar todo tipo de ritmos Y estamos encantadísimos de que la unión con la banda del recodo Sea un ejemplo para todas las bandas De que es bonito hacer equipo A final de cuentas las bandas nacen donde mismo Nacieron donde mismo Que son las bandas, pues, así se llama el turno De las bandas más grandes del mundo Y la verdad es que es cierto Con una trayectoria impresionante Desde hace tantísimos años Después de tantos conciertos y tantos éxitos Imagínate que padrísimo va a ser ese evento, ¿no? Combinando estas dos trayectorias Y pues yo pienso que aquí los que ganan son el público ¿Qué? Mira, este... Me respeto para que soy pluma, ¿no? No estoy enterado de cuál es la polémica que traigo Yo muy poco veo noticias Yo vi un poquito de eso Vení para que sea tocado Para venir al trabajo pero y aparte de nosotros no hemos tenido ningún problema tampoco en el camino polémica hemos tenido gracias a Dios a estas alturas siempre me dicen porque me hacen la pregunta mira también a esto como tengo un buen capote nunca les digo lo que hay no pues yo no sé para que tenerse el problema yo creo que cada quien hace lo que puede que venden la música a quien les gusta como René lo ha dicho siempre es bien importante atendernos como se merecen porque son nuestro medio más importante para llegar a nuestro público y estamos agradecidos queremos recordarles que tenemos una canción ahorita que se llama el amor de tu vida y este video oficial en nuestro canal de youtube y nuestras redes sociales estamos como arroba arrollador oficial estamos haciendo muchas cosas bonitas los invitamos a que ahí nos sigan para que vean también como nos fue con ese rollo de de nuestros amigos de Recodio y la arrolladora y pues bueno tenemos fechas también que están por llegar los invitamos a que estén muy al pendiente que son fechas en donde nos presentamos nos damos lo mejor y estamos seguros que si van alguna fecha también cerquita por aquí se van a divertir mucho gracias 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 gracias